La chica del pañuelo verde Fuertes críticas en las redes sociales, las chicas del pañuelo verde aman a Tinegi. . Parece que el final del Bailando 2018 sumará nuevas polémicas. Las últimas emisiones del certamen de baile vienen sorprendiendo a los espectadores. Las estrategias cambiaron el logo de la movilización en el mundo del espectáculo por la denuncia de Telma Fardin, Marcelo Tinegi propuso un enfoque más emotivo y anoche no fue la excepción. . En una noche cargada de tensiones y exigencias, Tinegi sumó un nuevo condimento, saludos especiales a los concursantes. . Cada una de las seis parejas en competencia recibió un mensaje de aliento. . María del Carro recibió un emotivo aliento de Lali Espósito. . . . Otra de las que sobresalió fue Jimena Varón, la actriz recibió el apoyo de Carla Peterson, hola querida amiga de mi corazón. . Te estoy mandando este video para desearte muchos éxitos, que sin dudas lo lograrás. . Sé que vas a pasar a la semifinal, vas a cumplir el sueño de mucha gente declaró y luego agregó, me estaba preguntando si ya habías ganado porque para mí SOS la campeona. . 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 Sin embargo, la repercusión fue tan grande que los usuarios aprovecharon la oportunidad para emitir opiniones y relacionar el contexto con el colectivo de actrices que se mostró a favor del aborto legal, seguro y gratuito y liquidaron a las dos actrices, en este caso a Varón y Peterson. . 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 La mamá de Momo, mi amiga chiquita que se convirtió en una gran mujer, que cumplió sus sueños hace mucho tiempo. Te amo. Sin embargo, la repercusión fue tan grande que los usuarios aprovecharon la oportunidad para emitir opiniones y relacionar el contexto con el colectivo de actrices que se mostró a favor del aborto legal, seguro y gratuito y liquidaron a las dos actrices, en este caso a Barony Peterson. Las chicas del pañuelo verde aman a Teenage y convengamos que es el productor de Patito Feo, que lucró con las jóvenes pero no los cuidó y siempre hizo su programa basado en mujeres semidesnudas también quien todas las noches promueve la violencia y las agresiones a mujeres raro, ¿no? Justo en un programa que cosifica tanto a la mujer. ¿Carla Peterson te prestas para salir ahí? Son de doble moral ustedes ya full las aborteras, fueron algunos de los lapidarios comentarios en Twitter. ¡Suscríbete al canal!